Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Es urgente revisar la fórmula para determinar los precios mínimos y máximos de las gasolinas porque aunque no es uno de los más caras del mundo, representa un alto costo en comparación con el poder adquisitivo de la población. El salario mínimo en México es de 80.04 pesos diarios a partir de este año, 2.401 pesos mensuales. Según el Coneval, el precio de la canasta alimentaria urbana fue de 1.359 pesos en noviembre pasado y así el presidente de la Concamín, Miguel Herrera Vega, dijo que el alza en las gasolinas genera una mayor presión a los costos que enfrentan los productores de todos los sectores. Concluimos un año de nulo crecimiento en el conjunto de la industria y prevemos un panorama complicado para este año y será más complicado para la industria mexicana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas